ya regresamos ahora vamos a ver cómo esta changa se va a grabar a la madera con alguna perra que le vamos a poner aquí a ver este manden a la negra está a ver qué dijiste de mí que estaba gorda déjame agarrarme la chichi wey a ver siéntate siéntate a ver dime que eso pues deja ya lo que tienes a la madre 4 4 dijo que vamos a dar 4 valientes la ahorita está loca las que dijo la toda la tienda esta pendeja a ver tú pásale pasale no ni madres que tiene que una mamacita y éste es ahora yo esa no era yo esa es mi hermana gemela esta pendeja que qué más le dijiste no te entendí nada alguien tráiganle un plátano al chaco este a ver alguien quería un plátano ahora la perra te engañé eh eh quítate 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 tu puta eh ay ya no eres de pelear a ti también a ti también a te va a llevar la verga la hora no trago la llave chingas a tu madre putos putos todos a la sabana la chingada yo soy de tala madre yo no quería venir aquí por culpa pues es que es que me cagué me cagué me barré toda de mierda y por culpa de esas viejas que no me pueden limpiar el culo como que te cagaste toda sí sí toda toda estaba estaba el cullido así así de cerradito sí sí ay mi oreja bueno a ver este no me dan ni papel ni ni nada ya cálmate a la chingada no 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 me calmo no me calmo le voy a pegar un chingadazo a ti y a toda tu puta familia todo está la base de estar aquí ajá ajá y bueno pues me regalas un carrito a ver tu pinche negra qué pedo qué vas a hacer saliendo de aquí eh porque pues no nada yo me iré a chingar una chela ¿a dónde? aquí al antro A mi me encanta hablar de chelas frías Ya cállate, man Hablas de la chingada A ver Todos vamos a traducir lo que dice esta negra Porque esta cabrón No se le entiende nada A ver Tu cabrón, chingas a tu madre Que pedo, no mames Te estás besoquiendo con ese güey Piches ofílicas, asquerosa Changa, changa A ver tú, pinche chaparro, ¿dónde saliste? Siéntate para pensar A ver, no mames, ¿por qué hiciste eso? Pues es que, no mames, no me estás viendo Cállate, pinche imbécil Me estás diciendo chango Me prometiste una banana Ya, ya está, cabrón, esto Ya me voy a ir Ah, no, esa no era mi uso Está de la mierda, esto Pinche programa pedorro Salud No mames, no me voy a conseguir más viejas A ver, a ver Te voy a traer un cabrón que te agarre No, por favor, que no me vaya a cular Sí te va a cular Ya, te dije que sí te va a meter Ándale chiquito Hasta para atrás Ya te dije que te calmes No mames, ay, ay, como te quiero Jacinto Ya te llevo la chingada, güey Órale, perro Lo está madreando Sape, sape, órale Yo también te ayudo Ay, yo también Bueno, no ¿Quién es de acá, mejor? ¿Qué pedo? Pues es que Está cabrón Se me está besando con todas Yo soy soy Ay, sáquenlo la chingada Puto, maricón Me agarró una chichi Ahí en pleno parque Y no me pude ni defender Laura Pinche fe Está cabrón Este güey agarrando chichis Sáquenlo, sáquenlo Te voy a llevar la chingada, güey Con tu puta madre A ver A ver, tú estúpido Pon esta cámara Ahí en la de azul Ándale A ver, perra Y ahora Sáquenla Para afuera también Órale Esta pinche changa También ¿A dónde voy? Órale, puta Pitufa Bueno, ya Se acabó el desmadre Ya esto hasta la madre Me apestan las axilas A las dos de la tarde Me voy aquí, eh Y esta pendeja La changa Se chingó aquí Me quiero quedar aquí Está en la chingada Te voy a madrear, eh Te voy a madrear No, no Cálmate, cálmate Por favor Ya déjame paz Dame una banana No seas mamona Mira, por favor No Ándale Ándale Tú que eres güey Pinche gorda Soy changa A las dos de la tarde Me voy Y yo no regreso Ella se queda con la llave A la una Y a las cuatro No, no entendí Mira, mira Mi axila No entendí Aquí a las dos Agarras Juanescutia Tocas tres veces Y aquí está Su pizza, señor ¿De qué estás hablando? A ver tú, negra Ya déjate de mamadas A tu pinche pili No sé Y ya, por favor Dejen de estar chingando No sé